Ay no, Mariano se quiere vengar Vean a dónde me trajo Ya valí O sea, ¿cómo espera que me salga eso? Siento que no me va a salir ningún reto No manches ¿Qué vas a hacer? Gigante No sé qué es eso Ay, ¿tú esperas que me salga esto? Pues sí, ¿no? ¿Qué? Me da miedo Bájale esto, ahí baja el lento y acolúmpiate Creo que no me salió Ahora voy a intentar esto Este se ve bien fácil No me va a pasar nada Retiro todo lo que dije Soy la única que no hace acrobacias Y ya me cansé Cuando saltes Esto ves de dirigir hacia allá Como hacia allá arriba en diagonal Hacia allá Las manos ¿Entiendes? Las manos Practiqué poquito y así me salió Comenten si quieren que Mariano me ponga más retos